Dotarles a los deportistas nacionales e internacionales de servicios integrales para el desarrollo de su actividad y mejorar su rendimiento deportivo. Ese fue el objetivo del gobierno anterior para crear la empresa CEAR-EP, Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Pero era algo que ya hacía el Ministerio y después la Secretaría del Deporte. La principal tarea y misión de CEAR en los últimos años ha sido administrar los centros de alto rendimiento. Pero con la consideración de que el 80% de sus ingresos, de los ingresos del CEAR, provienen de los propios deportistas que la Secretaría del Deporte les envía. Entonces, de alguna manera, lo que pretendemos en este proceso de optimización es que, si es que la propia Secretaría es la encargada de, de alguna manera, dar a estos clientes al CEAR, y es la obligación de ellos apoyar a los deportistas, sea la propia Secretaría la que brinda los servicios. CEAR-EP nació en septiembre de 2014, con recursos que habían sido asignados al Ministerio del Deporte para el funcionamiento y gestión de los centros de alto rendimiento, ubicados en Durán, provincia del Guayas, Carpuela, Inbabura, Río Verde, en la provincia de Esmeraldas y Cuenca, en Azuay, con un patrimonio y activos valorados en 89 millones de dólares. La empresa pública en activos tiene aproximadamente 6 millones. Los gastos que se tendrían que cubrir por pasivos para ya liquidar la empresa, pues, es alrededor de los 7 millones. A más de las canchas deportivas y todo el equipamiento necesario para la práctica de los diferentes deportes, se construyó infraestructura de alojamiento y alimentación para los deportistas, y se suponía que ese servicio haría sustentable a la empresa. En Cuenca contamos con alrededor de 280 plazas, estamos hablando que contamos con alrededor de 346 deportistas del alto rendimiento. Entonces, si en el caso fuera, tendríamos que hablar que estos deportistas tendrían que estar hospedados, pues, todos los días, y no es así, pues. Por ello, suma pérdidas por hacer un trabajo que bien puede hacerlo la Secretaría del Deporte sin crear más burocracia, como lo hizo el gobierno anterior. Aunque la directora de gestión de centros sostiene que los números rojos no son pérdidas. Corresponden al valor de un millón ochocientos, lo que es las planillas pendientes de paz. En el estado financiero se ve reflejado como pérdida, pero no es una pérdida. No existe un valor mayor de pérdida. Lo que existe es un gasto corriente que queda significativo relativamente y que se lo puede eliminar. En todo caso, en atención al decreto mil cincuenta y cinco, en los próximos dos meses deberá hacer líquidos varios activos para emprender en el proceso de liquidación de los empleados que suman alrededor de 60. Y su liquidación sería de doscientos mil dólares. Y luego cubrir los pasivos o deudas con los activos de la empresa para, finalmente, pasar a la Secretaría del Deporte, la gestión y administración de los cuatro centros de alto rendimiento deportivo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.